Continúa informándote con nosotros. Ahora presentamos 11 Noticias, Emisión Meridiano. Esta tarde en 11 Noticias, Emisión Meridiano. Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, asegura que abrir relaciones con China continental no interfiere en las relaciones con Estados Unidos. Docentes se movilizan en San Pedro Sula en contra de las reformas a la ley del imprema. En juicio se encuentran 12 personas ligadas al cartel de los Valle Valle. Un rayo mata a una pareja en montaña de Intibucá. En noticias internacionales, Pekín dispuesto a relaciones con Honduras bajo principio de una sola China. Sube a 11 los muertos por la explosión de una mina en Colombia. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, Emisión Meridiano. Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarles a esta hora del mediodía. Darle la bienvenida a 11 Noticias, Emisión Meridiano. Avanzamos en el tiempo. Vea usted, 15 de marzo. Las noticias no se detienen y nosotros aquí, durante la próxima hora, le estaremos brindando un resumen completo de los hechos más importantes que han ocurrido en todo Honduras y también en el mundo. Judit Beino, le saluda con muchísimo gusto, acompañada por Jonathan Girón. ¿Cómo está usted? Muy bien, Judit. Qué gusto saludarle a usted y, por supuesto, agradecerle a todas las personas que nos acompañan a través de las frecuencias de Radiovisión Honduras a nivel nacional y nuestra página web canal11.hn. Listos con el desarrollo de nuestra agenda informativa, dándoles a conocer parte de las reacciones que ha generado en torno a esta noticia de la presidenta Xiomara Castro de que Honduras abrirá sus relaciones con la República Popular de China. Nuestro compañero René Amaya conversa con el canciller de la República, Enrique Reina, que afirma que el acercamiento con China no interfiere a las relaciones que mantiene Honduras con los Estados Unidos. Adelante, René. Usted nos amplía. Buenas tardes, compañero. Efectivamente, hemos conversado con el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, y se ha referido directamente a estas instrucciones por parte de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento de entablar ya relaciones con la República de China del continente asiático. Ya he dicho que se trata de relaciones políticas, económicas y comerciales, que ya hay conversaciones con el embajador de China en Costa Rica para seguir hablando de este tema porque se trata de fortalecer a partir de este año ya estas relaciones con este país de este continente asiático. Escuchamos a Eduardo Enrique Reina, canciller de la República. La decisión de la presidenta Xiomara Castro de establecer relaciones diplomáticas con China es una decisión que se viene analizando desde hace algún tiempo. Ella había hecho su propuesta de campaña de establecer relaciones diplomáticas con China y, pues en vista de buscar entendimientos con Taiwán, pues se mantuvo al margen esta decisión y lo dijimos en su momento. Por el momento, no era prioridad establecer un tema de relaciones con China continental. Se propuso a Taiwán una transformación de las relaciones diplomáticas y comerciales, no basada solo en las donaciones que nos daba Taiwán, sino en buscar mecanismos de mayor inversión para el desarrollo en Honduras y además de mecanismos de financiamiento, particularmente en temas de infraestructura y de renegociación o perfilamiento de la deuda privada que tiene el país por unos 2.000 millones de dólares. Sin embargo, pues las respuestas que recibimos de Taiwán no fueron las esperadas. El país se enfrenta a una crisis muy compleja en varias de las temáticas y, por lo tanto, la presidenta, después de un año de estar en estas conversaciones con Taiwán, pues no se recibieron las respuestas esperadas y, por lo tanto, ha tomado la decisión de instruirme a establecer estas relaciones con China continental, para lo cual ya he establecido un contacto con el embajador de China continental en Costa Rica para iniciar este proceso de conversaciones que conduzcan al establecimiento de relaciones diplomáticas con China continental. Con Taiwán, pues tenemos el más grande agradecimiento por una relación histórica positiva para Honduras. Sin embargo, hay que ver cómo es el comportamiento también internacional. Más de 171 naciones de prácticamente las 190 y pico que existen en el mundo tienen relaciones con China continental. Y, como tal, pues lo que estamos buscando es, pues ahora, beneficiar a Honduras con la segunda o la primera economía del mundo, con un mercado de más de 1.400 millones de personas y, además, con grandes posibilidades para inversión en proyectos y desarrollo para el país y también para las posibilidades de los temas de deuda. Así que esta es una decisión que se toma bajo ese consenso en el entendido de que podría mantenerse también una relación comercial con China-Taiwán. ¿Se ha conocido desde China continental, Canciller, que será una relación total con China total? Bueno, sí, es una relación diplomática. ¿Cómo se ha mantenido las relaciones con los Estados Unidos también? Mire, con Estados Unidos tenemos la mejor relación. Mantenemos nuestra cooperación en todas las áreas importantes que existen, desde comercio, inversión, migración, temas de seguridad y defensa. Eso no cambia. Y hay que entender también que todos estos países, incluidos los Estados Unidos, con quien mantienen una relación diplomática es con China continental. Honduras no puede quedar al margen de lo que están haciendo todas las naciones y prácticamente en América Latina, de buscar, pues como le digo, una potencia mundial en aras, de buscar precisamente estos beneficios para el pueblo hondureño. De acuerdo al propio Canciller, se espera que este mismo año podrían haber ya algunas conversaciones directamente con el gobierno de China continental para seguir fortaleciendo estas relaciones políticas, diplomáticas y comerciales tal como se ha anunciado. Más detalles en las próximas emisiones con ustedes. Adelante. Muchas gracias, René Amaya, por su reporte. Ya escuchamos las declaraciones del Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Por su parte, desde Pekín aseguran que están dispuestos a sostener relaciones diplomáticas con Honduras bajo el principio de una sola China. El gobierno chino dio hoy la bienvenida a la declaración de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sobre su intención de establecer relaciones diplomáticas con el gigante asiático. China está dispuesta a desarrollar relaciones amistosas con otros países, incluido Honduras, sobre la base del principio de una sola China, afirmó hoy en rueda de prensa el portavoz de Exteriores Chino, Wang Wenbin. El hecho de que 181 países hayan establecido relaciones diplomáticas con China basadas en el principio de una sola China muestra que es la opción correcta acorde con los tiempos, agregó el funcionario. Mientras que el Ministerio de Relaciones de Taiwán expresó hoy al gobierno de Honduras su grave preocupación ante el anuncio de que el país pretenda entablar relaciones diplomáticas con China, lo que implicaría la ruptura de que ahora mantiene con la isla autogobernada. Este fue un informe para Once Noticias. Muy bien, por la importancia de este tema damos lectura a los siguientes tweets que se han generado precisamente desde este anuncio que ha hecho la mandataria de los hondureños. Hablamos del senador republicano Bill Cassidy, quien ha dicho la presidenta hondureña Xiomara Castro está acercando a su país a la China comunista mientras el mundo se aleja. El pueblo hondureño sufrirá por su liderazgo fallido, ha dicho el senador por el partido republicano Bill Cassidy. También el embajador de China en México se ha expresado también en torno a esta decisión y la instrucción que dio la presidenta Xiomara Castro es una demostración de sabiduría y sobre todo de coraje, manda decir Shang Rung, quien es el embajador de China en México. También aquí en el país hay reacciones en torno a este tema a través de esta red social de Twitter. La presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, ha dicho la refundación está en marcha, señora presidenta Xiomara Castro Zelaya. Se ha referido precisamente, ha comentado, en torno a esta instrucción dada al canciller Eduardo Enrique Reina, pero desde el norte del país hay analistas que están pues dando a conocer o dando su opinión pues de que lo que pasaría precisamente en el país, económicamente hablando de abrir relaciones con China continental. Adelante, que dicen los analistas Gerardo Ramos, totalmente en vivo y en directo desde San Pedro Sula. Adelante. Muchas gracias, licenciada. Efectivamente tenemos reacciones desde la zona norte del país sobre este tema del cual ya se está hablando a través de las diferentes redes sociales. ¿Cómo impactaría realmente de forma social y económica esta relación con China y Honduras? Tenemos declaraciones por parte de un reconocido analista en San Pedro Sula. Escuchemos. Honduras, pues en el entendido de que cualquier país puede establecer relaciones con otros de acuerdo a sus propios intereses. Sin embargo, Honduras ha tenido una relación histórica, digamos económica, política y en todos los aspectos con Estados Unidos. Hemos dependido a lo largo de muchos años del apoyo económico de Estados Unidos. Ha sido uno de los principales socios históricos y estratégicos de este país. Entonces en este momento plantear una decisión de entablar relaciones con China, que es un país en el que Estados Unidos no lo ve bien. Nosotros no tendríamos en realidad por qué pedir permiso. Sin embargo, no se trata de pedir o no permiso, sino de entender el momento, la coyuntura actual. Que esto puede traer repercusiones en el sentido de que las relaciones con Estados Unidos se vean afectadas, se vean deterioradas. Y aunque no querramos los hondureños, muchas de las cosas que pasan en este país a nivel económico, a nivel social, a nivel político, tiene que ver la intervención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sin duda que Estados Unidos tomaría restricciones en relación al apoyo, digamos, económico, financiero a nuestro país. Porque, como digo, lo económico al final se traduce en una también relación de carácter político. Que hay intereses económicos, hay intereses políticos que se verían afectados. Y yo digo, somos un país soberano, pero pequeño y dependiente. Aunque no nos guste. De muchos recursos de Estados Unidos particularmente. Y me parece a mí que el gobierno debe tener claro cómo manejar diplomáticamente estas relaciones. Bien, al final de cuentas, como ustedes lo pudieron escuchar, este es un análisis que se ha llevado a cabo hoy, justamente en horas de la mañana, según nos informaba el licenciado César Ramos. Lo que se pretende, al final de cuentas, es beneficiar a la población en general en cuanto al tema económico. Y se espera de que las relaciones que se han mantenido históricamente con los Estados Unidos, pues, no tengan ninguna interferencia. Con esto, retornamos con ustedes a los estudios principales de 11 Noticias. Muy bien, Gerardo Ramos, informándonos totalmente en vivo y en directo desde la zona comercial de nuestro país. Allá en la zona norte de Honduras. Nos vamos a mantener a tanto de la opinión que se genera, pues, en torno a esta decisión que se emana desde el Poder Ejecutivo. Así es, Judit, porque ya escuchábamos versión de analistas por en torno a este tema. Sin embargo, a criterio del excanciller de la República, Guillermo Pérez Caldazo, solo el tiempo dirá si es bueno que Honduras comience relaciones bilaterales también económicas con China continental. Fernando Arteaga nos amplía en directo. Adelante. Gracias, compañeros. En el estudio de 11 Noticias me acompaña el abogado Guillermo Pérez Caldazo, ex canciller de la República hondureña, para consultarle sobre este tema de las relaciones Honduras-China que se han anunciado por parte de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Abogado, ¿qué opinión le merece? Bueno, si partimos del tuit que envió el día de ayer la presidente, tenemos ahí que ella insta al canciller para que comience el proceso para establecer relaciones oficiales. Eso da la impresión que todavía no tienen concertado ni sentado las bases de lo que podría ser esa relación, que debemos entender que va a ser una relación diplomática, o sea, política. Falta ver que lo que dice la República Popular China al respecto, y si ambos estados estuviesen de acuerdo, pues entonces se tendría que establecer esa relación. Sin embargo, he oído, he visto una serie de comentarios y de apreciaciones que hay que aclarar porque son erróneas. No se puede ya establecer, si se abren relaciones con Beijing, es decir, la República Popular China, ya no se puede tener con Taiwán, partamos de eso. Habría que romper nuestra relación tradicional de 80 años con Taiwán y comenzar una nueva con la República Popular China. Eso es lo que significa, hablándolo claramente, es que del mundo en el que existen dos superpotencias, los Estados Unidos de América y la República Popular China, nosotros pasaríamos ya a estar mucho más cerca políticamente de la República Popular China y prácticamente, pues, haciendo parte de lo que políticamente establezcan ellos. Gracias, le agradezco su tiempo. Abogado Guillermo Pérez, canciller de la República de Honduras, hablando con nosotros esta tarde en 11 Noticias. Bien, otro tema que está dando, que se mantiene en agenda por lo importante, es la reforma a la ley tributaria del país. A esta hora del mediodía se está realizando conferencia de prensa por parte de los empresarios en la capital de la República. Víctor Valladares se encuentra desde este mismo lugar. Víctor, buenas tardes. Ha sido de buenas tardes, Judit. En este momento, Fausto Calix, director de aduana, se refiere a estos beneficios que ha sacado el Consejo de la Empresa Privada, ha dicho él, con este tema de las exoneraciones fiscales. Escuchemos a continuación. Campaña y así se va a mantener. No hay ningún nuevo impuesto en la ley de justicia tributaria. No se graban las remesas y que el pueblo hondureño lo sepa. No caiga en esa mentira que el sector privado le pretende imponer a los hondureños y hondureñas. Lo que queremos es aplicar verdadera justicia tributaria. Ha dado cifras contundentes, abogado, sobre este tema de los beneficios que le ha sacado el COEP, ha dicho usted, desde 1998. Desde 1998 y reformas que se hicieron a través de decretos ejecutivos en el 2003, en el 2010, en el 2014 y finalmente en el 2018. De todos estos años, la cantidad de dinero que ha recibido el COEP son 443 millones de lempiras que el pueblo les ha dado con sus impuestos. No puede continuar ese desbalance y el Congreso Nacional está en la obligación de responderle al pueblo hondureño y verdaderamente aplicar justicia tributaria. Ya entonces, con esta ley, ¿el Estado toma el control del manejo de estos recursos? Toma el control este marchamo, que cuesta 700 lempiras y que 200 van para el COEP. Ese dinero ahora tiene que retribuirse al Estado. Pero además debe de manejarlo el Estado. Si usted hace la consulta sobre este marchamo que yo porto aquí, que tiene hasta el color azul, que seguramente le gusta mucho, seguramente no cuesta esa cantidad que ahora lo está diciendo el COEP. Y por eso, la Administración Audanera de Honduras, en la Ley de Justicia Tributaria, le da el mandato de que maneje ese proceso. Reiteramos el tema de las remesas, que es otro tema que preocupa a muchos sectores. No se graban las remesas, no hay ni un solo impuesto a las remesas, le están mintiendo a los migrantes, no caigan en esa perversidad. Los migrantes incluso se fueron de nuestro país a raíz de las injusticias, de las desigualdades, de los abusos, de las exoneraciones. El país a esta altura tiene una deuda pública de 389 mil millones de lempiras. Lo exonerado desde el 2009 al 2022 supera los 450 mil millones de lempiras. Es decir, que bien hubiésemos pagado toda la deuda pública del Estado, incluso nos hubiese sobrado más de 60 mil millones por la cuestión de exoneraciones. No puede seguir ese desvalante y esa desigualdad en nuestro país. Muchas gracias al abogado Fausto Cález sobre sus reacciones, precisamente esta conferencia de prensa que se ha dado a conocer en estos momentos aquí en la Dirección General de Aduanas. Compañeros, más detalles acerca de este tema de esta ley que se está socializando. Por cierto, en estos momentos hay una reunión también en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada con otros sectores para tratar este tema. Más detalles tendremos en la siguiente transmisión. De momento yo regreso con ustedes al set principal. Llegó el momento que hagamos una breve pausa comercial en un alto a las informaciones, no sin antes presentarles importantes mensajes, porque el evento internacional de la Asociación Americana del Cáncer, Relevo por la Vida, llega este viernes 18 y sábado 19 a Teucigalpa, frente al, en este caso, en este lugar. Le invitamos a que se mantenga pendiente a nuestras redes de Canal 11 para más información en este evento solidario, al cual le invitamos a que asista y no olvide formar parte de esta celebración conmovedora. Así que recuerda ser tu donativo para la Asociación Hondureña en este caso. También tenemos un importante mensaje a nuestros amigos de Cable Color, porque seguimos a toda velocidad. Es como ir de copiloto en una carrera de NASCAR. Vamos tan rápido como corredor de 100 metros planos. Vamos tan rápido como el Internet de Cable Color, ahora con hasta mil megas de velocidad. Experimente a la velocidad real con Cable Color, los primeros y únicos con el Internet más rápido de Honduras, de Centroamérica. Contáctanos llamando al 2263 1010 con Cable Color. Ya nos vamos, vamos a hacer una breve pausa comercial, nos volvemos con más aquí en 11 Noticias Meridiano. Continuamos con más información desde 11 Noticias en Misión Meridiano. Bueno, el día de ayer les informamos a ustedes cómo había pues llovido muy fuerte en diferentes zonas de nuestro país, sobre todo ahí en el área de Intibucá, en La Esperanza, que hubo pues vientos fuertes, vientos muy fuertes y también granizo al tiempo que también habían rayos y truenos. Un rayo, lamentablemente, terminó con la vida de una pareja en una montaña ahí en Intibucá, mientras se dedicaban a hacer sus tareas ahí de la tierra. Es Donaldo Rodríguez, vía teléfono, quien nos tiene los detalles porque ya están pues velando los cuerpos de esta pareja. Adelante, Donaldo, lo escuchamos. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes de 11 Noticias. Efectivamente, una trágica noticia se vio en el occidente del país, específicamente en la aldea de Guantauce, en el departamento de Intibucá, donde murieron dos personas a consecuencia de un rayo. En este lugar falleció el señor Jesús Gómez y la señora Ofelia Medina, que ya están siendo veladas en la comunidad de Guantauce, Intibucá, esto en el municipio de San Francisco de Opalaca. Escuchemos al alcalde de San Francisco de Opalaca, Oscar Sánchez, que nos dan más detalles sobre este hecho. Hubieron en territorio de mi municipio, en la colindancia con Intibucá, pero ellos son de la comunidad de Dulcenombre, Togopala. Mire que anoche lo que se solicitó fue a la Policía Nacional para hacer el reconocimiento, se desplazaron fuerzas vivas de la comunidad, y a esta altura los cuerpos ya me imagino que ya están en manos de los familiares, ya en Dulcenombre. Sí, pero sí se corroboró que fue un rayo el que los mató alcalde. Sí, sí, fue un rayo, estaba trabajando. De hecho, yo anduve en la comunidad de Guantauce a la hora de que cayó las fuertes lluvias y rayos, anduvimos con una comisión y el representante, con el director de USDA de los Estados Unidos, él se llama David Williams, anduvo visitando la comunidad. En ese momento nosotros estuvimos ahí. Lo que no sabíamos es que había sucedido la tragedia, hasta en la noche no dimos cuenta, porque como usted sabe que los campesinos a veces están trabajando en el campo, y no, 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 es bien difícil hasta que los familiares pues ya den un reporte de desaparecidos, ahí empezó la búsqueda. Entonces sí pudo corroborar que fue una gran tormenta eléctrica la que hubo. Sí, sí, fue una tormenta eléctrica. De hecho nosotros, de hecho nosotros estuvimos ahí, nos costó salir, y salimos como después de la viva, tres horas más tarde. Bastante lamentable. Los señores que murieron, ellos son de Intibucá, pertenecen al municipio de Intibucá, ¿verdad? Entonces ellos tenían terrenos dentro del municipio de Francisco de Opalaca y murieron ahí donde estaban trabajando. Aparte de esta tragedia ocurrida en el departamento de Intibucá, las fuertes lluvias ocurridas en el occidente del país han dejado en mal estado las carreteras del departamento de Lempira, especialmente algunas de las carreteras que habían sido empezadas, su reparación y proyecto de pavimentación en el gobierno anterior. Pues con la tormenta de ayer se puede observar las dificultades que están viviendo los conductores de vehículos en el departamento de Lempira que están haciendo malabares en medio del lodo que hay en esta zona. Esto es lo que les podemos informar desde el occidente del país. Retorno con ustedes a los estudios de 11 Noticias en Tegucigapa. Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, Donaldo Rodríguez. Por supuesto que de estas informaciones le estaremos ampliando en la emisión estelar de 11 Noticias. Así es, Judit y en la zona sur del país golpean a dos mujeres e intentan subirlas a la paila de una camioneta. Esto como parte del resumen policial que nos presenta nuestra compañera Cristina Costa. En Chaluteca en las últimas horas se ha reportado un hecho violento en las que las autoridades han dado a conocer que una persona del sexo masculino falleció a causa de varios impactos de bala. Referente a este caso se activaron a diferentes instituciones. Para proceder a la investigación de este caso, donde se le ha dado ya detención a un ciudadano, por suponerlo responsable, del homicidio del ciudadano Carlos Cárcamó. Bueno, el levantamiento se hizo aproximadamente a la una de la mañana aquí en el Hospital del Sur, donde se hizo presente lo que es la Fiscalía, como también presente lo que es el Médico Frense, Policía Nacional. Y es así, pues, el nombre de la persona que se hizo el reconocimiento es de nombre Carlos Roberto Cárcamó Moreno, de 46 años de edad, de sexo masculino, originario de Convención de María, residente en el barrio Las Colinas. Se le tiene, esta persona, pues, de manera de muerte es homicida, quien presentaba múltiples impactos localizados en diferentes partes del cuerpo. Es así, pues, según lo que narran personas que en su momento, pues, versionan acerca de este hecho. Dicen que esta persona, pues, quiso evitar un maltrato familiar, donde una pareja, pues, estaban discutiendo, peleando, y por lo tanto él intervino. Posteriormente a ello, pues, la persona se fue del lugar, el que estaba agrediendo a la compañera de hogar, y es así, pues, a su regreso vino a quitarle la vida al señor Carlos Roberto. Posteriormente a toda esa información, la policía, pues, hizo lo pertinente, una acción rápida, despliegue de patrullas a todos los lugares, y a la red de ciudad, operativos, igualmente, pues, los patrullajes policiales en esta ciudad de Choluteca, dándole captura al presunto responsable aquí en la colonia William de esta ciudad de Choluteca. Este ciudadano será enviado a los tribunales correspondientes por suponerlo responsable del delito de homicidio, y será presentado al juzgado de letras de Choluteca. Desde Choluteca, para 11 Noticias, Cristina Costa. También le damos a conocer información desde Puerto Cortés, porque están asesinando a los caballos, y esto supuestamente para utilizar su carne para el consumo humano. En Puerto Cortés continúan destazando animales, esta vez en una de las fincas ubicadas en el sector carretero, para ser exactos, en sector Chameleconcito, en medio de una finca de palma, allí fueron destazados dos caballos y una yegua que estaba en proceso de gestación. Según manifestó el dueño de los animales, las pérdidas para él obsilan entre los 40 y 60 mil lempiras. Al lugar llegaron elementos de servicios públicos municipales y con la maquinaria para poder enterrar los restos de estos animales que destazaron, posiblemente con el fin de comercializar su carne. Esta no es la primera vez que se da un hecho de estos en Puerto Cortés. Para 11 Noticias, informa Noé Pérez. Y a esta hora de la tarde, seguramente usted va a disfrutar de sus sagrados alimentos. Nosotros queremos recomendarle que pruebe los nuevos Pizza Hut Melts, que están cargados de sabor, con mucho queso y extra crujientes. Disfrútalos desde 119 lempiras. Vamos a hacer un alto a las informaciones y ya volvemos con más aquí en 11 Noticias, emisión meridiana. Continuamos con más aquí en 11 Noticias, emisión meridiana, y le damos a conocer noticias gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana, porque suben a 11 los muertos por una explosión en una mina de Colombia. Veamos. Atrapados en las minas. Emergencia en Zutatausa, Cundinamarca. A las 8 y 15 de la noche, varias explosiones activaron a los socorristas de Ubaté, Zutatausa y municipios cercanos. ¿Qué pasó en ese momento a las 8 y 15? No, en ese momento nosotros salíamos de turno. Era a las 8 y 10 de la noche cuando salimos de turno y nosotros nos bajamos aquí del coche, cuando estalló la mina de acá, la de allí, la golondrina. O sea, fue una serie de explosiones. Sí, señor, una serie, sí. ¿Igual ya había compañeros adentro? En la mina de nosotros, sí, teníamos dos compañeros allá, pero entonces, gracias a Dios, la onda no se pasó para este lado y ellos se alcanzaron a salvar, ellos salieron. ¿Pero de las otras minas sí quedaron atrapados? Sí, señor, están atrapados. De aquí para allá, la comunicación que tenemos, están derrumbadas las minas y están atrapados y no han podido llegar hasta donde ellos porque hay derrumbos. Varias personas quedaron atrapadas bajo la tierra. No, pues asustados. Nosotros apenas estábamos saliendo de turno de la mina cuando la explosión. Agradecerle a Dios que ustedes, fue tan pronto ustedes salieron. Sí, apenas salimos, sí, señor. Y que gracias a Dios nos explotó esta porque estábamos todavía entre el coche cuando la explosión. Los primeros trabajadores en llegar a las minas rescataron a varios de sus compañeros. Otros no corrieron con la misma suerte. A través de las redes sociales y de los grupos de emergencia comenzó la búsqueda del personal especializado en ese tipo de rescates. Está complicada la situación para rescatarlos porque me llamó un compañero de allí de otra mina y me dijeron que llegaron, faltaban 10 metros para llegar donde están unos muchachos atrapados. Pero entonces el gas y el derrumbe no los deja llegar hasta donde están hechos. De todas partes se fueron acercando y en compañía de los bomberos de Cundinamarca, la policía y la defensa civil comenzaron los rescates. Este aplauso significó una vida a salvo. Las personas que resultaron más lesionadas fueron remitidas de urgencia hasta el hospital de Ubaté. Los organismos de socorro reportan que cuatro personas fueron halladas sin signos vitales. Dos de los cuerpos fueron rescatados. Las personas que estaban a las 8 y 15 de la noche en esas minas le agradecen a Dios porque lograron salir con vida y siguen las oraciones por los compañeros que todavía están bajo tierra. A continuación, en temas de país, vamos a darle lectura al siguiente comunicado emitido por el Ministerio Público en donde dan a conocer que están en juicio 12 personas ligadas a los extraditados Valle Valle, entre ellos la hija de Digna Valle. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado comparece al juicio oral y público del caso denominado Operación Redada contra 12 personas ligadas a las actividades ilícitas del cartel de los extraditados hermanos Valle Valle. Se trata de Tesla Danesa Ortega Valle, hija de Digna Valle Valle, así como de Amelia García, Juan Carlos Rosales García, Jorge Danilo Rosales García, Juventino Rosales Mejía, Bayron Javier Rosales García, Udaldina Guerra Bueso, Karen Gualquidia, Moreno Chinchía, Darwin Orlando Ramos Díaz, Digna Emérita Rosales García, Leslie Sofía Espinosa, Trigueños y René Isaac López Mauri encauzados por el delito de lavado de activos y asociación para delinquir. De acuerdo a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, en fecha 22 de octubre del 2015, se recibió una denuncia anónima en la que se manifestó que el ciudadano identificado con el nombre de René López, quien era un agente inmobiliario, se dedicaba también a la compra, venta y cambio de automóviles. Tiene relación con la organización de los hermanos Valle Valle, actualmente en prisión en Estados Unidos. Posteriormente, en la fecha 11 de febrero del 2016, se recibió denuncia en la cual se establece que los señores Jorge Danilo, Rosales García, René Isaac López, Mauri y Darwin. Orlando Ramos Díaz se dedican a realizar actividades de tráfico ilícito de drogas, la que trasladan desde Honduras a Guatemala, utilizando para ello puntos ciegos entre los dos países y que producto de las ganancias que les genera esta actividad, han adquirido bienes muebles e inmuebles, entre estos un autolote de nombre NECO, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Copán. Una tercera denuncia fue recibida en fecha 2 de junio del 2016 en la oficina regional de la DLCN en San Pedro Azul, en la cual se refería a las actividades de lavado de activos realizados por los denunciados. Esto es parte de lo que dice este comunicado del Ministerio Público. Por supuesto, le estaremos ampliando en torno a lo que sale de este juicio a estas 12 personas. Pero tenemos más información en el ámbito de educación de nuestro país. Así es, Judín, y vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Valeria García. Hasta la zona norte del país se han registrado diversas protestas. Valeria, en este caso, los maestros. Miles de maestros exigen cambios en la nueva ley del Imprema. ¿Usted nos da detalles? Buenas tardes, compañeros. En los estudios principales de 11 Noticias, edición meridiano. Este día, tempranas horas de la mañana, naciendo de maestros, realizaron paros, específicamente en el Boulevard del Norte, exigiendo cambios en la nueva ley del Imprema. A continuación, los detalles. De querer imponer una reforma a la ley del Imprema, donde nos elevan a 55 años la edad de jubilación, y que nos quieren jubilar con el 70%, y para lograr el 80%, nos exigen laborar hasta los 60 y hasta los 65 años. Por eso, esta base hoy está indignada y está pidiendo la destitución inmediata del Secretario de Educación. Más de 3 mil maestros se han unido a esta lucha. Se ha convocado al Magisterio de San Pedro Sula, de los diferentes municipios, y hoy más de 3 mil maestros vamos a la calle a exigir que se paren las reformas a la ley del Imprema. Bueno, es importante mencionarles que los maestros han asegurado que intensificarán estas acciones de no obtener cambios en esta ley. Desde la zona norte del país, retorno con ustedes a los estudios principales. Muchas gracias, Valeria García, por su reporte desde la zona norte del país. Le estaremos dando seguimiento en las próximas emisiones de 11 Noticias. Continuamos, tú dices. Y es que más maestros llegaron hasta Casa de Gobierno precisamente en protesta por esta nueva ley del Imprema y ahí estuvo Steven Salgado. Adelante con usted. Gracias, compañeros. En el estudio, buenas tardes. Inmediatamente le mostramos en imágenes de mi compañero Angel Padilla que ya se está registrando una manifestación aquí justamente en frente de Casa Presidencial. Aquí tenemos a un dirigente de Ecoprosuma, Miguel Aguilar, que nos dé los detalles sobre esta manifestación. Muy buenas tardes. Sí, bueno, el grupo de maestros que se ha presentado hoy pues es una primera expresión de lucha como ha sido histórico por el Magistro Hondureño. ¿Qué es lo que ha sido de esta protesta? En contra de la reforma que se ha planteado a la ley del Imprema. ¿Por qué? Porque esta reforma es apenas un maquillaje, es apenas una reforma de la ley que se aprobó en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa que nos mandaba a jubilar con 65 años de edad y trabajando 40 años en el sistema. Nosotros hemos considerado que la condición justa para la jubilación es con las condiciones establecidas en la ley de 1980 que establece esta ley 30 años en el sistema educativo para alcanzar el 90% de la jubilación y también poderse jubilar voluntariamente con 50 años de edad. Al mismo tiempo que no haya restricción en la designación de beneficiarios como había en la ley de 1980 en donde los beneficiarios pueden percibir 60 salarios de los que percibe el maestro al momento de fallecer. Estas condiciones no existen en la ley que está vigente actualmente ni en las reformas se recuperan estos derechos que se perdieron en estas leyes. Entonces por eso el magisterio se ha pronunciado hoy acá se ha movilizado estamos frente a casa presidencial vamos a tratar de ingresar para hablar con las personas con las autoridades y luego también monitorear como se ha dado la actividad en todo el país. Muchas gracias Miguel Aguilar es el dirigente aquí de El Colpro Suma observen ustedes en imágenes de mi compañero Angel Padilla así se está desarrollando esta manifestación a la espera de que sean atendidos en casa presidencial y pues así está una gran parte aquí de maestros con las demandas que ustedes ya lograron escuchar aquí ya se encuentra la Policía Nacional para también brindar pues seguridad en lo que es aquí en casa presidencial compañeros en el estudio así está el ambiente en aquí a las inmediaciones de casa presidencial también decirles que no hay acceso a los vehículos o sea aquí está completamente tomado para las personas pues que quieren pasar por esta importante vía con esto vamos a regresar con ustedes al estudio compañeros muy buenas tardes la Secretaría de Educación ha lanzado el programa modelo de educación híbrida de Honduras nuestro compañero Giovanni Villalobos nos amplía en directo adelante Giovanni gracias buenas tardes se ha desarrollado el lanzamiento del modelo de educación híbrida en Honduras escuchamos a continuación al secretario en los despachos de educación Daniel Sponda en pleno siglo XXI y en una discusión muy rica que tuvimos los países miembros de la ODI en Madrid discutíamos precisamente el lema de este programa y los alcances que debería de tener y como bien lo explicaba nuestro director de innovación digital el profesor Illich Valladares decidimos que fuera prosperar compartir e innovar porque es fundamental que los países de la región centroamericana y todos aquellos que están desarrollando programas nacionales de transformación educativa digital como el nuestro lo podamos compartir con nuestros países hermanos en ese sentido nosotros estamos muy contentos y es una de las condiciones que nos ha pedido la presidenta Xiomara Castro precisamente en los programas de alfabetización que de manera convencional nos viene colaborando el gobierno de la República de Cuba pero también de la mano del programa de alfabetización yo si puedo buscamos los mecanismos para eliminar el analfabetismo digital que en el siglo XXI es uno de los elementos más importantes que debemos de desarrollar en nuestra juventud en el marco de todo este desarrollo tecnológico que está teniendo nuestro país y la revolución digital que está teniendo la Secretaría de Educación y el sistema educativo en conjunto he estado muy contentos de poderles contar a todos los miembros que nos acompañan en el salón y a todos los que están conectados también esta actividad es una actividad híbrida también que la Secretaría de Educación ha lanzado su herramienta Se Educa Digital somos el primer país de Centroamérica en tener una aplicación para teléfono inteligente tanto en Android como en IOS para que todos los ciudadanos tanto los estudiantes la madre los padres de familia y los que estamos alrededor del sistema educativo podamos tener la Secretaría de Educación en el bolsillo Esta modalidad solamente es una realidad en pocos países de América Latina con este informe retorno con ustedes muy buenas Amigos que tal como están buenos días Judith y a Jonathan y a ustedes televidentes ante todo en sus hogares o en cualquier lugar en donde estén y como estén y con quien estén Héctor Vargas ha sido destituido del Victoria ayer se anunció oficialmente aparentemente Naún Espinosa pasa a comandar el equipo Jaibo de la ciudad Puerto de la Seima lo cierto don Héctor es que no ganó no ganó o sea teníamos tantas esperanzas los seisveños en el Victoria cuando un Héctor Vargas debido al trabajo que ha hecho en otros equipos creo que a veces le debieron haber dado un poco más de tiempo pero hay quienes en la dirigencia del fútbol no aguantan los campeonatos son cortos y hay que ganar partidos lo más rápido posible y don Héctor no gana y equipo que no gana pues el técnico tampoco se siente bien el vida de la Seima va a esperar a Olimpia no sé el vida el que vaya a pagar los patos con Olimpia después de lo de ayer de Olimpia el ridículo porque fue ridículo lo que hizo el Olimpia ayer allá en México vida entrenando en su sede una bonita sede que tienen en la ciudad Puerto de la Seima espera al Olimpia imagínese usted no jugar el partido contra Olimpia por una tarjeta María ya fuera del campo son cosas que lo dije enérgicamente se lo reclamo porque no es posible que entremos en esas irresponsabilidades ya y así como lo digo públicamente ya lo sabe ya lo he tirado a nivel de grupo también no podemos estar actuando como equipo del montón bueno don Raúl Cáceres yo creo que habla mucho en cuanto al manejo del equipo seisbeño en Olancho la banda la línea de juego la línea de cal el hacía grande y que fuera para colombianos esas líneas que hacían de cal ahí y tojé la pelota difícilmente abandonaba la cancha les dijeron ok ahí está Lin que es un hombre que sabe esta situación hagan la línea normal Lin ya en todos los partidos nos han estado pidiendo pidiendo de que arreglemos el asunto del marcaje del campo porque no tiene las medidas son exageradas todo eso se está corrigiendo porque de no hacerlo ahora vamos a tener problemas porque no nos van a querer seguir pitando en este cancha bueno hay que hacer la línea normal ahí para que las cosas estén bien Motagua hoy ayer viajó ya está en México hoy juega o lo hace el jueves ante Pachuca luego de lo lo que sucedió ayer porque ayer fue un ridículo hoy Judit y Jonathan y amigos televidentes nadie esperó que Olympia el papelón que hizo ayer demostró que nuestro profesionalismo es únicamente para agarrar pisto pero no mentalmente ayer parecía si ponte ni un guirro de barrio se chipala o se pone tan pequeño en un estadio como este y ahora la pregunta de la afición es quién se va a llevar la goleada más larga porque porque eso es todo Judit aquí no vendemos ilusiones ni nada la verdad que los demás compañeros pues de esa manera tienen que aprovechar su oportunidad y representarlo bien y en ese sentido vamos tranquilos confiando en Dios ilusiones intactas la llave está abierta así que nada vamos a tratar de hacer un buen partido para quedarnos con la clasificación en su cancha la altura todo lo que eso conlleva pero nosotros tenemos que estar tranquilos tratar de aguantar los sofocones esos y nada tratar de concretar alguna jugada que nos quede bueno ahí está Motagua Motagua ojalá haga un buen papel allá en México pero ahorita está compitiendo el público y esto es un sarcasmo sencillamente están compitiendo a ver a quien le pegan la goleada más grande y esperamos que el España hoy no haga el ridículo tampoco este es el equipo del Real España y ya se prepara en San Pedro Sula ante el Vancouver hoy se juegan ante el Vancouver este partido por la Champions de CONCACAF 5 a 0 le metió ahí en Vancouver y se espera de que España no haga el ridículo hoy sencillamente llegó Burbara a visitar al equipo porque desgraciadamente en nuestro esquema de fútbol que son los técnicos o son principiantes o no salen Don Héctor solo salió hoy te aseguro que mañana da la vuelta y está en otro equipo de la misma liga el Pedro Troglio que es el que nadie se actualiza si el técnico de selecciones cuando estaba bailando por un sueño era hasta él pone en el en el en el en el en el certificado de que se había graduado en Argentina somos ridículos sencillamente no cuando llegamos a estos niveles es porque realmente lo merecemos porque no hacemos nada para corregir estos errores seguimos en el mismo problema rotando los mismos técnicos que no le levantan mentalidad escuchemos a Burbara de que actuaciones como la del miércoles pasado no se pueden permitir por ahí resolver ahí un par de temas que estaban pendientes y lo más importante no darles ese enfoque que mañana tienen que salir con todo a jugar y por el respeto a los colores de esta institución por respeto al escudo trataremos de hacer lo mejor posible si Dios permite un milagro pues bienvenido pero lo más importante ahorita es que el rendimiento sea positivo bueno este tiempo que estamos nosotros frente al equipo siempre ha sido así pensar partido tras partido muy poco tiempo para trabajar ha sido competir recuperar pensar en el otro partido analizar pero digo para trabajar muy poco tiempo y bueno como te digo hicimos un partido un primer tiempo analizando el partido anterior hicimos un partido un primer tiempo que nos fuimos uno a cero pero tuvimos situaciones de gol después el equipo anímicamente después el segundo gol cayó y en ese sentido tenemos que hacer énfasis porque no puede pasar que una de las cosas que queríamos el objetivo que la diferencia no fuera mayor de determinado número de goles y la verdad que que el partido de mañana ya lo condiciona el resultado anterior entonces se hace difícil y el tema de regreso yo creo que el grupo ya está al 100 sí con muy poco trabajo en cancha pero sí el descanso necesario como para encargar el partido de mañana año tras año es el título del campeonato y teníamos años de no estar en esta competición y creo que fue una pesadilla lo que se vivió un momento difícil donde esperamos pues tener la valentía y sacar el fútbol y bajo todos los recursos poder hacer un buen partido mañana y poder lograr buscar esos cinco goles o seis bueno esperamos de que la España hoy a las cuatro de la tarde tenga el apoyo del público desgraciadamente no desgraciadamente porque San Pedro Azul es una ciudad industrial y las cuatro todo el mundo está trabajando y sería que te dieran libre las tres para que a las tres y media te montaras llegaras allá justo al estadio ojalá hagan un buen partido es el único disparo que hizo Olimpia en la no este no es este es el primer gol que le clavaron a Olimpia un tirito a Marco hizo Olimpia ayer en el juego ante el equipo del Atlas eh que 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 ¿cuál es Jonathan? no era que que sos Olimpia y que ayer estaba que sacaba pecho o es más bien que están compitiendo a ver a quién le pegan la goleada ahí está miren este es el único remate que sacó Olimpia luego eh pues la goleada le cayó a Olimpia y pues ¿qué es? cuidado totalmente achicados achicados es cuestión de mentalidad o sea no sos profesional porque recibas un sueldo sino como actúes mira poco profesionalismo poca actitud eh nos bueno hay una palabra que es fea en la época de que los blanquigos están bastante caros pero no 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 funcionó Olimpia y da lástima y se supone que es el mejor equipo que tenemos en el país los mejores pagados que no los va a deslumbrar una grada eléctrica que un avión tampoco tiene todo una buena instalación de práctica ¿qué pueden negar? pero pasado ya no era toro tal vez por los cachos que le puedan poner que pudo haber pasado entre el partido anterior donde se le ganó y se le ganó bueno a veces hay noches esplendorosas y el equipo mexicano es lo mismo porque no podemos Olimpia aprovechó cuando el equipo mexicano se le vino al frente y trató de buscar los goles y Bengoche aprovechó la situación pero ayer si vemos el último gol es un error mira con los defensores entre los dos defensores el solito entra para meter este gol hicieron lo que quisieron mira ahí en la entrega ¿cómo vas a hacer esas entregas? no teníamos más tiempo ¿cómo vas a hacer ese tipo de entregas en un estadio de estos? así que la triste realidad es que a ver a quién le pegan la goleada más grande si Motagua mañana o al Real España hoy pero estamos peleando y estamos nadando en mediocridad y Jonathan y amigos televidentes se podrán arrechar los Olimpias conmigo pero es una realidad ayer ayer dimos lástima y dimos cólera también porque no podemos estar en estos planos yo creo que ya ya es tiempo que votemos el monte aquí hay jugadores yo creo que va por lo menos que ir a una aula para votar esa mentalidad todo a chonchipados ¿cómo se dice? en el pueblo chonchipados así sencillamente no podemos estar un tirito a marco un tirito a marco es lo que hicimos hizo Olimpias dio pena ayer la gente llovía Olimpias tristes hoy el sector público tuvo mucha gente que no fue al trabajo porque también los agarran y bueno es y esta es una triste realidad este es este es el panorama de nuestro fútbol estos son nuestros jugadores y esta es la desgracia de nuestros técnicos imagínense que Trollio que es el mejorcito de los técnicos no pudo levantar este equipo no lo pudo levantar mentalmente les cae el primer gol y empezaron con la angustia para bueno los italianos practican el calcio el catenaccio el cierre que le hacen a la defensa pero con otra mentalidad con otra con otro espíritu se plantan diferentes así es que la alegría de una noche de maravillas que fue la de la semana anterior en San Pedro ahora se vuelve de pesadillas allá en Guadalajara cuando en el estadio Jalisco Olimpia pierde y pierde vergonzosamente no hay que meterle que es cierto que el equipo mexicano y pierde con el peor equipo mexicano de los que va a enfrentar que es lo peor del asunto como pueden darse este tipo como ceden el hecho de ceder el espacio de ceder en jugadas de cederle al rival el balón esto realmente llega a lo ridículo y eso fue lo que hemos hecho ayer allá en Guadalajara México ahí está una jugada solito lo agarra al portero y esta mira como le entrega el balón y ahí nomás solito bueno amigos pero esta es nuestra realidad esto es nuestro fútbol esto es nuestro fútbol aquí que sigan vendiéndole yo no yo no vendo ilusiones y desgraciadamente mi forma de ser y de decir las cosas son estas pero si vamos a hablar de fútbol vamos a tener que ser francos tanto la prensa mucha prensa rosa que tenemos en nuestro país en el fútbol y otro porque defienden intereses de las empresas a las cuales le venden los derechos de transmisión amigos buenas tardes judir y jonathan y amigos televidentes con permiso bueno muchas gracias a marlon mejía ya nos daba judir el resumen de esta noche de terror de la olimpia ya liberar a la dalia como dicen porque en la gradería se escuchaba sigo siendo el rey no pudieron con esa canción los hondureños ahí en la cancha pero bueno nosotros si podemos con las noticias y con la mejor programación de honduras así es que le pedimos a ustedes que no se despegue de la pantalla de su televisor porque continuamos con la mejor programación de honduras hasta la próxima